Muy compleja la situación social que se abrió con la cuarentena y con la imposibilidad de trabajar para vastos sectores. El caso de los peluqueros es uno bien clarito. Es decir, un montón de trabajadores que tenían un ingreso y se quedaron sin ese ingreso. Y hoy el Estado, ¿qué ofrece? El ingreso familiar de emergencia. 10.000 pesos que han tenido grandes dificultades para llegar. Es decir, hasta ahora se pagó un solo pago del IFE, llevamos 100 días prácticamente de cuarentena, y ahora se está desembolsando el segundo tramo. Ante esta situación, lo que adelantó Daniel Arroyo es algo que se venía hablando y ayer el ministro de Desarrollo Social un poco como que lo blanqueó y dijo que se está trabajando en el gobierno en un nuevo concepto de ayuda social, que es el ingreso universal. Es decir, sería un nuevo plan de asistencia social, pero ya no de emergencia por dos o tres meses mientras dure la cuarentena, sino que se aplicaría permanentemente y él estima que son 3 millones de personas las que estarían en una situación de gran vulnerabilidad a partir de lo que ha ocurrido. Uno piensa básicamente en trabajadores informales, que hacían changas, que realizaban trabajos temporarios y que, bueno, se quedaron sin absolutamente nada. ¡Gracias!